Música Hermana, si se canta el que bello Mentira, si lucha Canta, 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 canta Lucha, 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 lucha Y ahora, que canta nuestra estrella Lucha, la voz más fina del Callejón Del Duque Daniel, adelantaré en este callejón Oye, ¿qué le pasa a ese carro? Parece que está malogrado, ¿no pasa? Quiero rezar bastante, para cantar como nunca Lucha, 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 lucha ¡Ey, avancen, apúrense! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Apúrense! Esta será tal vez mi última canción Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo, todos los aplausos que en algún momento Me hicieron feliz, no habrá detenimiento Aquí en mi pobre alma En una mueca triste, solo habrá sonrisas en mi corazón Perdoné si esta vez, una lágrima se escapa Era por la emoción de poderles cantar Mi última canción Pero si esta vez, una lágrima se escapa Era por la emoción de poderles cantar Mi última canción La, 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 la No, 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 no.